¡Qué ha visto, racita! ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a otro capítulo de Beyond. Pues nos despertamos de la pinche gritadera. Este, algo raro está pasando aquí. Llegamos con... a esta granja, con esta familia como que parecen indios. Y de repente lo están atacando acá bien locochón. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Hay cinizas en el suelo, qué pedo... ¡No labras, negra! ¿Qué te pasa? ¿Por qué se asustaron así? ¿Qué hay típicos sustos? A ver si... ¿Cómo por aquí puedo salir? ¿Vamos para afuera? Típica X. ¡Mierda! ¡Está atascada! ¿Qué está pasando? ¡Ay, de verdad! ¡Intenta abrir esa puerta! ¿O qué quiere que abra la puerta y para acá? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Este güey? ¿Qué te pasa, negro? ¿Estás escuchando música? Ok, ese güey tiene... Está consternadón. ¿Y este? ¡Oh, este! ¡Pelotas! ¡Mierda! Como que están asustados, ¿no? A ver, vamos a... Vamos a abrir la puerta para que acá la... Nuestra comadrita... Salga. Perfecto, ya está la puerta abierta. ¡Ábrele, negro! ¿Sí me va a abrir o no? A ver, te estoy checando con Gaspari. No, me va a abrir porque es Joto. Típico vato. O sea, la vieja va en calzones como si nada... ¡Ah, hombre! ¿Por qué las violan? Ok, este güey está igual. Este tampoco me va a abrir. Igual. Que alguien me abra, no sean gays. ¡Qué pedo! ¡Ni madre! Vamos al chisme. Yo quiero ver qué pasa. ¡Ah! O sea, no puede quitar las ventanas, pero sí puede abrir la puerta. A ver, tal vez el Aiden pueda pasar por acá. No puede pasar el pinche Aiden, pues entonces, ¿qué hago? ¿Qué pedo con ese güey? ¡Oh, estás bien mamá Dolores! Puedes irte mañana. ¡Oh, estás bien papi, chiquis! No, tú no, tú carnalo. ¡Oh, estás bien bueno! ¿Qué pedo? ¿Qué era eso? ¡No me dejen con las pinches ganas! O sea, un pinche escándalo afuera, un fantasma... Ok, supongo que ya puedo quitar las madres esas de las ventanas, ¿no? Qué loco, ¿qué habrá pasado? Díganme, a ver, vícete mujer. Ponte los pantalones, que no puedes andar ahí desnudilla por la casa. Ok. Y ahora, ¿quién chingado se le va a aparecer a esta? Bueno, pues hámonos de aquí. Vamos de chismosos, ¿aquí hay alguien? Oh, miren, tienen colgadas cosas acá en las ventanas. El vato es beisbolista. Y acá van en la vejilla. Es más que la vejilla tiene acá un pinche pacto chamanesco. Bueno, creo que me... Estabas exhausta. Pedí que te dejaran dormir. Gracias. Lo necesitaba. Hice café. Echame un cafecito, negro. Acá está el cafecín. Nada, como un rico café en las mañanas. No te vas a quemar, tranquila. Mira, le tomo como si fuera chela. Ok, basta. Me dice en serio que no le va a preguntar qué era eso. Me iré ahora. Gracias. Hay mucho por hacer en la granja. Si quieres, puedes quedarte unos días. Y ayudarte. No podría pagarte, pero... Tendrás un techo. Comida en la mesa. ¿Qué piensas? Tiene lavadora que en el calzón ya le di vuelta. Sí. Sí, ¿por qué no? Bien. Hay ropa de trabajo en el cuarto de Cori. Te veo afuera. Ok, ahora. Partera, rescatista, apaga incendios. Ay, güey, esa es la ropa de trabajo. Está bien pinche tebolerezca. ¿Preparada? Cuando tú digas. Las ovejas tienen sed. ¿Puedes encargarte de eso? Supongo. Seguro. Te voy a orinarlas. Ah, ¿el qué? La viejilla bajo un árbol. Fuck you. ¿Qué? Ok. Chaqueteale, chaqueteale. Eh, salió agua de amadre. A ver, vamos a alimentarlas. A las pinches ovejas. Puta, yo quiero que me digan qué chingados fue lo que pasó. Me caga que se pongan así en el juego y que no te digan nada. Vamos, tío. Pues ya qué chingados. Digo, eh, puedo tener ayuda. Eh, je, je. ¿Puedes traer algo de heno del establo? Típico heno. A ver, algo de heno del establo. Vamos al pinche establo por el heno. Y bueno, espero que estén disfrutando la serie. Yo en estos momentos me encuentro en México. Y es el güero de tomorro fest terror. Y se va a estrenar el corto. ¿Quiere que le dé un paseo, señora? A ver, ¿qué trae ahí? Hola. Mi nombre es Jodie y me quedaré aquí por un tiempo y ayudaré. Espero no molestar. Típica mujer sin habla. Pues no hables, pues. A fin y al cabo, ni quería. Fuck you. Vamos por el heno negra que te lo pidieron. Tú acá con tus mamadas. Ok, como que se quedó con cara de, de WTF esta. A ver acá qué hay. Ahí voy a un pinche libro acá bien. Oye, güey, ahí está atrás. Y el Aiden no lo puede ver. El Aiden lo debería poder ver, ¿no? Ese güey. Cabrón, qué pedo. ¿Ve ese pinche fantasma indio? A ver, pues vamos a escalar. Vamos por el heno. Eh, está duro, papi. Ese es huevón, hágalo usted. Oh, órale. Yo no sabía ni cómo se llamaba esa madre. ¿Ya aprendimos algo? Se llaman fardos. Y todo junto se llama almiar. Almiar o al cagar. No, ya se anda cansando esta. Hora de negra, que hay que chambearle. Comes verga, tú. No, muchos pinches huevos. Comes y tú ya estás tragando. Yo chambeando. Es como el esqueblo con los humildes. Nomás yo chambeo. Ok, me ves, pinche viejillo. Ayúdame. Déjalo por ahí. Por ahí. Ahí está. Por ahí. Vale, pinche viejilla. Ok, ese güey tiene trabajo. Díganme quién es ese güey que aparece ahí. A ver si estos vatos me cuentan ahorita. Siéntate. Gracias. ¿Te picas latas de comida? A ver, rancho. Hay mucho trabajo que hacer en el rancho. Sí. Jay cuida los caballos. Yo cuido los churros y papá se encarga de todo. Yo churro, biche, marihuana. Típicos churros. ¿Hay otros ranchos navajos por aquí? Como cincuenta hace unos años. Pero aún estamos solos. Los otros se asustaron. Los otros decidieron ir a la ciudad. Nadie quiere vivir en un desierto. Y más acá bien pinche maligno, pues no mames. Pregunta negra. De la aparición. Cuando abrí la puerta de la otra noche. Estoy segura de que había alguien. No sé de qué hablas. Seguro fue un sueño. Ya esté pendejo, pues. Uy, si tú siempre tan malhumoradito, papi. Pregúntame, negro. Así que guárdate tus secretos. Y no hagas más preguntas. Con permiso. Debo trabajar. Pues todos tenemos que chambear, negro. No te preocupes, Jody. Es bueno cuando lo conoces. Supongo. Son hermanos o son mayates. Mira, como que quiere decirle. Supongo que mejor vuelvo. O apá se enojará. Apá, apá. Nos vemos. Bien hecho, Jody. Bueno, ya era. Ya era para donde tengo que ir. A ver, pues vamos con los pinches caballos, ¿no? Por aquí debe andar el güey. Vamos con los pinches caballos. Veamos que hacer ya. Orgulloso y perco. Nunca quiere ir con los demás. ¿Puedo intentarlo? ¿Sabes de caballos? No. Adelante, se llama Ashki ¿Ashki? ¿Traserito? No me mandes viendo las nalgas, te estoy viendo aquí en el juego, ¿eh? Hola Ashki No te asustes, solo me acercaré, ¿sí? O sea, la vieja tiene un pinche fantasma acá al lado y dice Tranquilo, caballín Creo que está un poco... un poco grande Ok, el Aiden va a poseer al caballo ¿Es en serio? No, se me va a poner los ojos blancos al caballo ¿Al recinto de quién? Supongo que acá ¿Cómo lo hiciste? ¿Eh? Todos tenemos secretos Soy bruja puto Quizás te juzgué Típico juzgador Para que no me mande juzgando, negro Si quieres ducharte Detrás del granero Ya preparé la cámara De acuerdo Te vamos a grabar Me van a andar de sucios estos No, ya quiero que me digan ¿Qué pedo con eso? A ver, ¿dónde? Esta es la... Oh, esta es la... La ducha Chichis pa' la banda No, aquí no va a haber chichis pa' la mata Muy mal Echale agua Puta de estar... Bueno, estás en el desierto Supongo que agua fría Te ha de... Te ha de sentir acá bien HD Eh, no te... No te andes... No te andes tocando Tamada Este es el pinche chamoco ese ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso de crown? ¿Qué significa? No sé Y saben qué Nunca se lo volvió a ver Su pinche man que hechice tan bueno Ay, qué gracioso este güey Ok ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué hay que asegurar la casa? Ve a tu cuarto, Joby Y no salgas ¿Cómo va a la situación? Tamay con este güey No quiero que te ocurra de ti Dios, los cielos, boy ¿Qué está pasando aquí? Solo ve a tu cuarto Che, vato, si a ser interesado Fuck you Ok, bueno Supongo que Iré al cuarto ¿Cuál es el cuarto de esta vieja? Este, ¿no? Frente al de la viejilla Moribunda Ahí está Ahí está O sea, y el güey que Más que va a querer salir otra vez Hija de la ching ¿Para qué te sales, negra? Ok El eclipse bien locochón Ahí viene la Pinche mega tormentona de arena Que pedo Bueno, ya está ¿Dónde chingados quiere ir? Ay, güey ¿Qué pedo con eso? Qué pacheco ¿Es como un demonio? O mierda, ¿tú crees? Ay, güey No Fuck it O sea, no sé ni para dónde tengo que ir ¿Qué pedo con el Demonio ese? Este pedo ya se puso más acá Un nivel más arribitivo What the fuck Ok Ay, güey Cuéntame Qué pedo Este güey está más pinche Gasparinoso O sea O sea Ese güey tumbó un pinche Tanque de agua De toneladas Qué pez con este ¿Qué pedo con este? Ok Qué pedo con los vatos Estos Oh, son como que los ancestros No los que cuidaban Ay, güey No pasa nada Papá ¿Qué fue esa cosa? Debería saber Escuchando Tampoco le va a decir Debes decirme la verdad Debes decirme la verdad Ahora Oye, tápate No Estás acá muy al aire libre Como no, papá Si se puede Ay, güey O sea O sea, la Yaudi Sabe que pez, eh Aguas Tranquilízate, negro Ok Muy bien Ahora Ahora Aprenderemos a montar Un caballo Pinche juego Tan dinámico A ver Vamos a ver La churrería Ay, güey Mira la pinche Órale Pinche Caballese Dale Creo que hay que dejarla apretado Es que le suelto No le sueltes A Capón Quiero ver Qué putas Son los churros Yo se lo conozco De esos tipos De churros Y que son De pan Están muy buenos, por cierto Los pichurros de mota Este, mira, qué pedo con los Dicks de piedra, mira, mira ese pinche Pitononón de piedra, está muy Subliminal el juego ahora Mira Es el, el siéntate, a ver Si era como abajo de aquí, o así Oh, los churros son Son este Cabras, con carneros Eh, ahí sí Vamos a echar la plática, papi Mira, sé que no quieres hablar de eso Pero necesito saber qué pasó Vamos a platicar de la entidad No es la primera vez que viene, ¿no? Y Aidsou siempre estuvo aquí Viene por la noche y roba almas Los ancianos dicen que es Una maldición Que paga a la tribu por vivir en estas tierras Qué pico huella Y a pesar de esto Tu, tu padre nunca Nunca pensó en irse No Para él El espíritu es Parte de la tierra Es como rocas y arena del desierto Algo que no puedes cambiar Y tienes que aceptar O sea, yo me hubiera hecho madre Pero hasta parece, güey, la primera noche No mames Le corro ¿Qué haces realmente en medio del desierto? Parece que estuvieras huyendo de algo A ver si es la verdad, ¿no? Pero hay que compartir Decir la verdad A huevo Soy hombre y tengo un pitototote que te voy a clavar Yo ¿Qué pedo es ese güey? Pinche lenguaje de los sims ¿Qué pedo? No hay agua en el rancho Algo anda mal con el pozo Echaré un vistazo de regreso Puedo ir a ver si quieres No sé si podrás hacer mucho Haré lo que pueda Dime dónde está Está por allí Hay un molino Lo encontrarás Bien Ya se ve el pinche molino No mal Lo encontrarás Ya si no lo ve Pinche vieja ciega Hasta luego Ok Bueno racita Pues de aquí vamos a dejar este capítulo de Beyond Vamos a continuar Creo que el domingo Voy a hacer un live stream de Beyond El día de mañana sábado no hay capítulo Repito me encuentro en México Pero el domingo no sentados Un live stream racita De esto Para avanzarle al Beyond to Souls Y no se olviden de dejar su like Que estén bien Hasta luego Y no se olviden de dejar su like